La ley es para los de Ruana La ley es para los de Ruana Diente por diente Bueno es el cilantro Pero no tanto Al sol que más alumbre Y el hábito no hace al santo Perro que ladra no muerde Por la plata baila el perro Perro viejo late chao Pero no come perro Perro no come perro Vamos a echar la olla O bien casado O bien quedado La plata busca plata Pues algo es algo Peor es nada Cada loco con su tema Y al mal tiempo buena cara El que espera desespera Y en fiesta no se repara Amor con hambre no dura El pez muere por su boca Por allí Berlín Que bonito compartir Con los adultos mayores Y el alcalde de San Gil Eso A mi Diosito le pido Que nos conceda la paz No me muerden ni secuestros Te queremos una Colombia en paz Yo soy un campesino alegre Con sombrero y alpargatas Me voy para Villanueva A mí si consigo la plata Eso La gallina puso un huevo Pero lo puso movido De puro bailar bambuco Con el gallo amanecido El gallo en el gallinero Libre se sacude y canta El que duerme en casa ajena Así tico se levanta Eso sí Déjame de entrar al monte Déjame coger la flor Dejarme dormir un sueño En tu bracito mi amor Una me dijo que sí Y otra me dijo que no Pero yo me quedé sin saber ¿Cuál de las dos me engañó? Cuando canta una ajena Yo me siento una poeta Cuando le canto a mi tierra Nadie me tapa la jeta Eso Para el regé las palabras Son dos artistas En busca de contrato Esa cuestión Ah bueno ¿Y ustedes qué saben hacer? Nos hacemos de todo De todo De todo No ignoramos nada De todo De todo De todo A ver Muestre a ver por su cuerpo Ya sé Ustedes por ese cuerpo Yo creo que son trapecistas Trapecistas Sí De esos que trabajan arriba Cuando se cae Trabajan abajo No solamente Trabajan arriba No estoy seguro Al preguntarle a mi compañero Pelito Me dice el caballero Que nosotros somos trapecistas Dile que eso no Que todo lo demás sí Menos eso porque es muy peligro Oye Señor Me dice que eso no Eso no Que todo lo demás sí Menos eso porque es muy peligro 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 Ya sé ¿Qué? Ustedes lo que son Son malabaristas ¿Malabaristas? Sí, malabaristas ¿Los qué? ¿Juegan con apolitas? Con los palitos Con los palitos ¿Y con los palitos? Sí De esos De esos No estoy seguro Le preguntaré a mi compañero Pelito ¿Sí? Ahora me dice que si nosotros somos malabaristas Dile que eso no Que todo lo demás sí Usted no es eso porque es muy peligroso Oye Señor Ahora me dice que eso no Eso tampoco No Que todo lo demás sí Menos eso porque es muy peligroso Peligrudo Peligrudo Ustedes lo que son Son un par de sinvergüenzas Ustedes no saben hacer nada ¿Qué? Son un par de sinvergüenzas Lo estoy seguro Le preguntaré a mi compañero Pelito Bien Ahora me dice que si nosotros somos un par de sinvergüenzas Ay Que eso no Que todo lo demás sí Menos eso porque es muy peligroso Peligrudo Peligrudo Oye ¿Qué pasó? Ahora me dice que eso no Que todo ¿Qué pasó? Sí Ven Es que no entiende Es que usted no me sabe explicar No pero Yo lo estaba diciendo ¿Qué me está diciendo? A ver si él me sabe explicar Es que no entiende ¿Por qué se va a tratar así de él? No Pero es que nadie lo está tratando No Porque a quien lo trate mal No Yo solo lo estaba diciendo No Oye Sin violencia No Oye ¿Por qué me puse? No No Lo estaba diciendo Cuidado Oye A ver Oye 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 ¿Sabe qué? Yo me voy No ¿Cómo te vas a ir? Si tú venías con él No yo venía con él Claro que sí tú venías con él No ¿Cierto que yo no venía con él? Claro que sí tú venías con él No yo no venía con él ¿Y entonces? Él venía conmigo Pues es lo mismo Es más ¿Qué? Revísalo a ver si está muerto ¿Que lo revise? Revísalo Oye No ¿Tiene ni una moneda? Pero que le revise el corazón ¿El corazón? Sí Pero yo no sabía cómo es el corazón ¿Cómo no vas a saber cuál es el corazón? Si es muy fácil Yo no sabía Te voy a explicar El corazón es redondito ¿Redondito? Blandito Blandito Partidito al medio Partidito al medio Y hace pum 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 Listo Y es más Está ubicado a tres cuartas y media ¿A tres cuartas y media? Tres cuartas y media ¿Lo busco? Busca a ver A tres A tres cuartas y media No hay Una Una Dos Dos Tres Tres ¿Lo encontraste? No ¿No? Espera A ver Una Una Dos Dos Tres Tres ¿Lo encontraste? No Tampoco Espera Una 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 Dos Tres 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 Y media ¿Lo encontraste? Sí, lo encontré A ver, revisemos si es el corazón ¿Cómo me dice que era el corazón? Debe estar redondito Redondito Blandito Blandito Partidito al medio Partidito al medio Y hace pum Pum ¿Cómo hace? Pum Pum ¿Qué pasó? Oye ¿Qué pasó? Ahora sí se murió ¿Se murió? Sí ¿Y por qué sabes? Acaba con el último suspiro Pues se lo tienes que llevar Oye, ya se está pudriendo ¿Se está pudriendo? Sí Te lo tienes que llevar Dale la vuelta y te lo llevas ¿Pero yo? Claro ¿Qué pasó? Hay otro problema ¿Cuál? Pues me encontré Una tabla con las manos abiertas Pues no lo vas a encontrar Tienes que cerrarle las manos ¿Cerrarle las manos? Claro que sí Le cierro las manos Ahora me arroba los pies Le cierran los pies Usa la cabeza ¿Usa qué? La cabeza ¿Sí sirve? Así no, animal Para pensar Con tus pies Le cierran las manos Y con tu mano Le cierran los pies ¿Con mis pies? Le cierran las manos Y con tu mano Le cierran los pies ¿Le cierran los pies? Eso, sí ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Lo murió de un mal golpe ¿Y entonces de qué murió? De hambre ¿De hambre? ¿Y por qué de hambre? Me quería quitar un pedazo De mi huachalomo ¿Qué? Bájale la cabeza Le doy la cabeza Ven, te explico Me anda pegando Ahí está Ahí está Ahora sí Te lo puedes llevar Ahora sí me lo llevo Llévatelo Oye Oye, si hay alieno muerto Se puede confiar uno Llévatelo Mira cómo quedó Bájale la mano ¿Le bajo la mano? Claro, para que te lo puedas llevar ¿Qué pasó? A ver, bájale la otra Está quedando calvito Oye ¿Sabes qué? Ya me cansó Ahora sí Ahora sí Una cabilla Una cabilla Una cabilla Una cabilla Listo Ahí está la cabilla Ahora sí Súbelo a la cabilla Y te lo llevas A ver Aquí va Mucha fuerza Tienes que hacerle menos fuerza No Demasiada fuerza A ver Otra vez Lo voy a hacer como Superman ¿Como quién? Superman Superman A ver cómo es Chupa Chupa Eso es muy bien Eso es muy bien Listo Ahora sí Ahora sí te lo puede llevar Claro Ahora sí te lo puede llevar Oye Se te quedó el muerto Uy Este ajón no me pagó No Tú no sabes llevar muerto Mejor me lo llevo yo ¿Cómo lo llevo? Agárralo bien Agárralo bien Agárralo bien Agárralo bien Agárralo bien ¡Bravo! ¡Bravo! No estaba muerto Estaba de parranda ¡Seguante!